Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más. En esta ocasión les voy a traer este script de casa. Esto creo que me lo han pedido ya hace tiempo, es un sistema de casas que yo tenía en mi servidor. Y compran los muebles en un Ikea, en un apartado donde se compran muebles y la vas amueblando tú a tu gusto. También he visto que me han pedido el caraje, del que tengo yo también en mi servidor que se mueve como una cámara, pues eso también se los traeré. Y al respecto del code walker he visto que les ha gustado mucho, ya veremos si más adelante posiblemente sigamos trayendo otras cosas más. Bien, vamos a figurar lo que vienen siendo las casas estas, a startearla. Todo funciona perfectamente, no tiene ningún fallo, ya que yo lo tenía en mi server, así que no se preocupen, está todo traducido también. Yo se los dejaré en esto, ya saben que cuando se los descargan siempre está en un archivo winrar, que deberán de extraerlo. Una vez extraídos, tendrán esta carpeta ya preparada con los crochetes y dentro tendrán estas tres carpetas, son para las casas mismas. Vale, esto lo pongo por aquí para subirlo luego, lo voy a dejar subiendo ahora mismo. Y simplemente cortamos esto y nos vamos a nuestro server para poder startearlo. Aquí mismo. Vale. Vamos a subirlo. Vale, ya está subido. Perfecto. Bien, pues esto lo puedo borrar ya de aquí. Ahora sí, vamos. Lo que haremos es startearlo, copiar cada nombre de las carpetas y startearlo. Results.sfg. Espera unos segundos. Vale, pues yo lo voy a startear directamente arriba donde están los coches, justo aquí debajo. Se pueden poner donde quieran, yo en mi caso lo pondré aquí. Así que pondré el sistema de casas. Ensure. Ensure. Tres ensures. Y pues copiamos el nombre de cada carpeta. Ya estaría. Ya lo tenemos puesto en los Results.sfg. Así que lo podemos minimizarlo. Y a ver. Esto de aquí normalmente son los que viene siendo lo que es los interiores de las casas. Vale, por lo que estoy viendo aquí. Me imagino que salen los interiores de las casas del ETA normal. Porque aquí dice Shell Mitchell, o sea que tiene que estar la casa de Michael, etc. Y aquí, Ikea será el mapeado del Ikea. Vale. Y en Hosing, lo of Hosing, pues está lo que viene siendo lo de las casas. Con todas las coordenadas, etc. Tenemos dos bases de datos que vamos a ejecutar. SQL. Y lo que tenemos que hacer, ya saben, abrir el TAMP y la base de datos también. El HADY. El HADY. No me esté jodiendo ahora que estoy haciendo un video. Vale. A ver. Perfecto. Una vez estando aquí, vamos a consulta. Y abrimos la primera base de datos que viene siendo esta de aquí. Y la ejecutamos. Ya estaría. Arramos y vamos con la otra. Es esta de aquí. Ahí está. Perfecto. Como ven, si recargamos, se nos han creado estas nuevas tablas de aquí. Bien. Siguiente. Ir ejecutando nuestro server. Asegurémonos de haber borrado el cache antes. Y vamos un momento al tema del config. Vale. A ver. Lo mismo les diré a ustedes. Por ejemplo. Aquí. Debería de ser el porcentaje a la hora que queremos vender una casa. Al quererla vender, pues se va a vender al 50% del precio que le hemos comprado. Vale. Esto de aquí me imagino que será adhose blips. O sea, añadir todos los blips de las casas que hay en el mapa. Y esto creo que son para activar los blips de las otras personas que hayan comprado casa. ¿Por qué? Porque una persona que compre una casa es para él. Ya otra persona no puede comprarla. Y en Able Garage creo que es para activar un garaje. Me imagino. Nunca lo he tenido activado. Y usé text 3D. Esto es lo mismo que será para utilizar el texto 3D. Y lo verán ahora. Aquí estará lo que es el blip de la Ikea. Aquí lo pueden cambiar el color, etc. Ya todo esto son los props. De las cosas que se pueden comprar en la Ikea. La silla, todo ese tipo de cosas. Que después pueden añadir más, lo pueden hacer. Esto está traducido también ya. Como dije, si ustedes quieren añadir más cosas, lo pueden hacer también. Si quieren les puedo traer un video sobre eso. Y estos son el precio de cada casa con el número de sus coordenadas. Para que sepan si quieren cambiar el precio a una. Y ya está. Eso es todo. Aquí van echándole un ojito, van viendo cada cosa, etc. Bien. Una vez que hayamos visto todo eso, es lo único que quería mostrar el config y todo eso. Procedemos. A entrar ya a lo que viene siendo el FIVEN. Yo cada vez que. Yo recomiendo que borremos caché e iniciemos el server. Pues lo cerremos y lo volvamos a iniciar otra vez. Ahora sí. A ver. Que yo sepa que no tienen ningún requerimiento. Aquí está. Startup. Vámonos por el FIVEN. Sé que a muchos les va a gustar esto. Porque es un sistema de casas que es muy bueno. Que da mucho más al rol. La gente se detiene más porque tiene que amoblar su casa, ir a comprarlo, luego regresar, etc. Es muy fácil amoblar y eso. Yo les voy a mostrar un poco por encima y ya está. Ahora vamos para adentro. Gracias. 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 Vamos a ver si cargo esto ya. De una vez. A ver. Como algunos de... Imagino que los que habrán estado... Tanto yo... Ya no estoy con mi servidor. Yo no sigo más con él. Pero... Sigo creando contenido porque ya... Yo antes no podía casi. Porque como estaba con mi servidor pues tenía que estar full con eso. Pero ya ahora que no estoy pues estoy con el de RUX. Pero el de RUX es muy fácil llevar un servidor de esos. Así que me da el tiempo de poder hacer videos. Y también... Para yo mantener todo en la cabeza y no olvidarme. ¿Vale? Porque si lo dejo todo el tiempo que yo le he dedicado para aprender esto. Si dejo de hacerlo me olvido. Como cualquier cosa. Por eso que... Quiero estar siempre creando contenido para... En caso de que yo quiera volver otra vez pues... Que tenga... Siga teniendo el mismo conocimiento. ¿Vale? Este... Aquí está el cajerito que hemos hecho en el último video. Lo hemos puesto, perdón. Lo hemos hecho. Bien. Pues a la hora de abrir el mapa. Vamos a dar con esto. Hay 412 casas por todo el mapa. Tienen casas por aquí. Casas por aquí. Casas por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por todos los barrios. Aquí también. Tienen aquí. Cuantas. Otras por acá. Etcétera. Si quieren poner los blips más grandes. Ya saben que yo les mostré un video de cómo hacer eso. Y a algunos. Muy fácil. Deben de saberlo. Hacerlo ya solo. Bien. Y el Ikea. Normalmente está aquí. Tiene que estar por aquí el Ikea. Sale en el mapa. Porque yo creo que lo tengo desactivado el blip. Así que. Vámonos un momento al script del... Casa. Aquí. Loaf Housing. Confi. Y aquí. Ikea blip. Le ponemos en true. Start. Loaf. Barra baja. Housing. Debería de salir ahora. Vale. Aquí. Lo pueden cambiar también. Vale. Así que. Bueno. Primero que todo. Nos hacemos TP al Ikea. Estaba estando aquí en el Ikea. Pues. Como ven. Es un... Viene con su interior y todo eso. Bien. Vale. Como ven. Aquí tenemos un punto. Traducido. Presiona E para comprar. Le damos. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Me pego un tiempito traduciendo estas cosas así. Vale. Configurando todo. Como ven. Aquí tenemos. Podemos ir pasando. Cambiando con la flechita para los lados. El tipo. O sea. Aquí estamos en mesa. Vale. Ahora mismo. Y para cambiar la categoría. Subimos para arriba en la flechita. Estamos en la categoría de silla. Tenemos diferentes tipos. Cambiamos de categoría. Botellas. Cambiamos televisiones. Tienen todo. No voy a mostrarlo todo. Pero tienen muchas categorías de cosas. Pueden añadir categorías. Y añadir objetos en esa misma categoría. Vale. Vamos a suponer que yo quiero comprar por ejemplo una cama. Esta de aquí. Pues le voy a dar. O sea. Podemos rotar también. Aquí nos lo dice todo. Comprar. Le damos al Enter. Así. Ya hemos comprado. Y voy a comprar. Una mesa. No está mesa. Bueno. Vamos a poner esto mismo. Ahí está. Bien. Ya tengo dos cosas compradas. Se pueden cambiar el precio también. Así que. Todo es editable. Vale. Ahora voy a irme a cualquier casa. Por aquí. Vamos a irnos a una de. Esta misma de aquí. Creo que hubo una casa. Sí, hubo una casa. Vale. Me equivoco. Aquí. La casa es esa, tío. Aquí. Aquí está. Vale. Pues le damos a comprar que sí. Nos movemos un poquitico. Regresamos. Y entramos. Como ven, tremenda casa, ¿no? Tienen ya con sus interiores y todo eso. Así que. Pueden poner aquí, joder. Tremenda casa, ¿no? Aquí tienen el punto este. Pues por si quieren salir. Aceptar si alguien quiere entrar adentro. O amueblar tu casa. Para amueblar, pues, le damos aquí mismo y seleccionamos lo que queremos poner. La cama, por ejemplo. Y aquí tenemos la cama, por ejemplo. Aquí nos lo dice todo. Mover. O sea, movemos para los lados. Con las flechitas. Subimos para arriba. La altura con el 8 y el 5. Rotamos con los clics. Ponemos en el suelo para que quede pegada al suelo con la G. Aceptamos o cancelar. Aquí yo estoy moviendo la cama ahora mismo, ¿eh? Estoy moviendo con las flechas para los lados. Puedo rotar con el ratón. Seleccionando el click. Vale. O así. Lo pueden cambiar también. Y, por ejemplo, también la altura. Si queremos que esté a lo alto o a lo bajo, pues, le damos al 8 para subir, me imagino. ¿Sí? Y al 5 para bajar. Y, a una vez que hayamos terminado, si no estamos seguros que esté pegada al suelo, pues, como ven aquí, no se ve que esté pegada al suelo del todo. ¿Sí? Pues, le doy directamente a la G. Queda pegada al suelo. Y le doy a la Enter. Vale. Se me jodió esto. A ver. Volvemos. Si queremos editarlo o algo. Eh, le damos aquí, por ejemplo. Bueno, aquí ya una vez que esté puesto, la única forma es retirándolo. Pero bueno. Eh, vamos a poner las drogas estas, por ejemplo. Se los muestro directamente. Aquí lo estoy subiendo. Y lo voy a mover de lado. Y ya está. Ahí mismo la voy a poner. Y aquí voy a ponerme para hacer lo que viene siendo la... La foto. De la miniatura. Y luego le doy a la G. Bueno, y le doy al Enter. Ya está. Los objetos están colocados correctamente. Y luego aquí tenemos otro punto. Que es para almacenar cosas. Objeto. Y armas. ¿Vale? Ya estaría. Pues nada. Esto es todo del video. Espero que les guste. Y bueno. Ya nos vemos en el próximo video. Bueno, chao.